Declaraciones de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, en el acto de conmemoración del Día de la Constitución. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de alegría, porque hace 41 años que se aprobó la Constitución Española, que los españoles, por un abrumador 88% de los votos, dieron apoyo a nuestra Constitución Española. Esta Constitución es la que nos ha dado la mayor etapa de paz y de prosperidad de la historia de España y creo que hay que reivindicar los valores constitucionales hoy más que nunca. Los valores de la Constitución que nosotros defendemos, como la igualdad, la solidaridad, la libertad o la unión, están hoy más en cuestión que nunca, porque incluso los socios del Gobierno de Sánchez no quieren respetar estos principios y la mejor muestra es que hoy los que están negociando con Sánchez un acuerdo de investidura, hoy no están aquí celebrando la Constitución. Los que sí que estamos, los que sí que defendemos los valores constitucionales, tenemos que estar unidos. Yo propongo que, igual que hicieron nuestros mayores y la generación anterior hace 41 años, lo hagamos nosotros ahora, que dejemos atrás las diferencias, que dejemos atrás el pasado y que los constitucionalistas nos pongamos de acuerdo. Esa es la oferta de Ciudadanos. Seguimos insistiendo en ese acuerdo a tres, entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, para que haya un Gobierno estable, para que haya cuatro años de estabilidad parlamentaria y, sobre todo, que para los que hoy no están aquí, para los que hoy no tienen nada que celebrar, para los que no comparten los valores constitucionales, pues no tengan la llave del Gobierno de España. Si tiene la oportunidad hoy de decírselo en persona a Pedro Sánchez, se lo va a volver a decir. Y, por otra parte, ¿hay alguna fecha o alguna novedad sobre ese encuentro que van a tener? Pues no hay novedad. Ayer volvimos a contactar y nosotros insistimos ante el Gabinete de Pedro Sánchez en que esta celebración de esta reunión es necesaria. No se puede dar por hecho que el único acuerdo que tiene que llegar Sánchez es con los nacionalistas. Va a haber toda España que esa puerta del constitucionalismo Sánchez ni siquiera la quiere abrir y por eso vamos a seguir insistiendo en esa reunión a tres, porque es la propuesta más sensata que se puede hacer ahora mismo, es la propuesta más necesaria y, sobre todo, es la mejor de todas las que hay encima de la mesa. Así que nosotros, desde Ciudadanos, seguimos insistiendo para que el PP y el Partido Socialista dejen atrás sus diferencias y podamos tener un acuerdo de 221 escaños. Porque este acuerdo no solo sería para la investidura, este acuerdo es un acuerdo de legislatura. Es el único acuerdo que puede dar estabilidad a este país. Es el único acuerdo que puede cerrarle la puerta en las narices a los nacionalistas y es el único acuerdo que puede abordar las reformas que necesitamos. Nada bueno va a salir de una negociación con Esquerra o con Junts per Cataluña o con Podemos. No van a venir reformas en el mercado laboral, ni en el educativo, ni en el fiscal. Lo único que va a venir es populismo y nacionalismo. Así que le pedimos a Sánchez que cierre la puerta del nacionalismo y del populismo y que abra la puerta del constitucionalismo y especialmente se lo decimos hoy que es el Día de la Constitución. Muchas gracias.